Retor Quiero Nuestros amigos del canal Paranormal Investigation Team Reciben un caso por parte de uno de sus seguidores llamado Mauro Quien les cuenta que en el pueblo donde vive Existe el mito llamado la leyenda del cochecito Un coche al lado de un árbol donde supuestamente descansa el alma de un bebé Que cada vez que despierta hace sonar una campana Mauro les cuenta que en una caminata por el bosque Encuentra el lugar donde está el tétrico coche Y les manda fotos como evidencia Además de una guía de cómo llegar al lugar Y es así que los investigadores se dirigen al sitio a altas horas de la noche Para comprobar si la leyenda es cierta Ecco bravo mettilo dentro Tanto io lo prendo C'è qualcuno E' vero, mamma mia Raga brilla Raga sta brillando Sta brillando Sta brillando Sta brillando La campana La campana Ma non si sta muovendo più di tanto Io ero lì Io ero lì Io ero lì Quindi adesso Non si sta muovendo Eh ma poco Ma il rumore che ha fatto Ti prego dimmi che è stato il vento Non lo so Non lo so Ha suonato Ha suonato Ha suonato Dopo che ha brillato il M1 Quindi adesso E quindi che ne so adesso Poi non so se è suggestione raga Cosa? Io mi sento tirare la carrozzina Che senso ti senti tirare la carrozzina? Come se dall'altra parte ci fosse qualcun altro Che la sta Come se me la stesse togliendo dalle mani Me la sta spingendo Mollala Io dalla 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 termica Non vedo assolutamente niente Per dirtelo Mollala Io dalla carnetta mi vedo Oh Mollala Si muove Si muove Si muove Paolo Paolo te l'ho detto Te l'ho detto Paolo 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 L'hai provocata L'ho filmata Ha funzionato Ok è qua È qua È qua È qua È qua È qua Ok Ok Cos'è laggiù Raga 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 Vi giuro L'ho vista passare Ho visto passare qualcosa Raga l'ho filmato Sono quasi sicuro Se dice que el alma de los bebés fallecidos van al cielo directamente al ser seres inocentes Pero numerosas investigaciones, evidencias y casos como el que acabas de ver demuestran lo contrario El alma de un bebé puede vagar por el resto de la eternidad repitiendo su llanto una y otra vez Y es capaz de adherirse a cualquiera que se le acerque para atormentarlo por siempre Hay más de un explorador que se cree valiente pase lo que pase Pero eso es seguramente porque no le ha tocado vivir una experiencia realmente horrorosa Los supuestos temerarios exploradores que verás a continuación Les parece divertido entrar a una casa embrujada en la India Pero vivirán eventos tan espeluznantes Que literalmente Los haría llorar de miedo ¿De acuerdo? Opa Lache, ¿verdad? C- Y-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M ¡Gracias también! ¡Gracias! ¡Hé el elemento! Entonces, algo que me ha faltado en esta vez, y no lo puedo antes, de que me guste. Por favor, por favor. No veo... ¿Por favor de F Brenton? Claro, no. Está mal. Pantazo, estoy bien. Lo voy a hablar. Si, yo no puedo decir de que no me corre. ¿Qué piensas? No, arriba. Si, uy. Marte, mira pues me haces. Am exception. Parece que el dicho, los hombres no lloran, no aplica a eventos paranormales en la India. Imagínate el miedo y el terror que sintió este chico para que llore desconsoladamente como un bebé. Después de este trauma, no aceptará ninguna invitación a exploración alguna en su vida. Y tú, quiero que confieses algo con mucha sinceridad. ¿Alguna vez has llorado de miedo? En este puesto no veremos uno, sino dos casos terroríficos subidos a TikTok. El primero de ellos, pertenece a un chico que asegura que vive fenómenos extraños en su casa. ¿Qué es lo que causa que esta silla se mueva sola de esa manera? El siguiente clip podría tener una respuesta a esa pregunta. Voy a... Voy a... ¿Es esa figura negra la entidad que causa las actividades paranormales en la casa? ¿O es que acaso el chico fue víctima de algún invasor? El segundo clip es más aterrador que el anterior. Debido a la actitud extraña de su hijo, unos padres deciden colocar una cámara oculta en su habitación. Lo que se ve en esta los dejaría totalmente horrorizados. ¿Qué significa esa cara horrible que se ve justo al lado del niño? Lo peor es que esta pareciera saber que hay una cámara y trata de ocultarse. ¿Con qué clase de ser convive este niño? ¿No te hace esto preguntarte si tus hijos realmente están solos en su habitación? Imagínate que el día que escogiste para hacer una actividad recreativa sea el más equivocado de todos, ya que dicha aventura se terminará convirtiendo en una experiencia horrenda. Esto fue lo que le pasó a una pareja rumana que caminaba por el bosque y se encuentran con lo más horrible que habían podido ver en sus vidas. ¿Verdad duudi que lo fue han tenido? Ú Investez en sus vidas, ¿no sabés se veí así. Pero que demonios es esa maldita cosa Si, tiene aspecto humano Pero su palidez, delgadez y movimientos parecen sacados de una infernal pesadilla Hace preguntarnos, ¿qué tantas criaturas o seres desconocidos se esconden en lugares recónditos de los cuales no sabemos? Piensa en esto, la próxima vez que quieras ir de excursión Y si a ti te gusta el terror, te he dejado una lista con los mejores videos en el primer comentario Y también te invito a comentar la palabra clave de este video Hashtag, ¿qué demonios es eso? A todos, les daré corazón y los saludaré Nuestro amigo Eder Hernández y su equipo de exploración, el Team Costeño Aprovecharon que contaban con el poder de un brujo aliado para ir protegidos en su próxima exploración La primera parada fue el panteón donde Eder fue atacado por otro brujo anteriormente Lamentablemente, después de dar varias vueltas por el lugar, no encontraron nada El mismo brujo dijo que no sintió malas energías y que el lugar estaba limpio Al no tener éxito, se dirigieron a un cementerio donde hace poco fueron corridos por una bruja En este lugar, las cosas fueron diferentes, ya que les aguardaba una batalla de brujería Donde algunos de ellos serían atacados peligrosamente Prepárate para lo que estás a punto de ver Yo siento como primero en el pecho Oye, oye Eso es lo que estoy escuchando Shh, cállate verga, sí se escucha ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Quién verga? Oye, oye, oye Cállate Hola verga No se ve nada Escucha Bueno, definitivamente hay que afrontar lo que venga, ¿no? Ajá, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Están dispuestos ustedes? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde hace rato, o sea, algo, algo nos está siguiendo ustedes Sí, desde el inicio nos estás echando algo, güey Vense, ¿qué tienes, papi? Está ido, güey, ahorita empezó a hacer así No lo sueltes, no lo sueltes, güey, no lo sueltes Alguien no lo suelta Si alguien se encuentra en estos lugares, manifiéstese ¡Manifiéstese! ¡Lárguese! ¡Al hombre, pase de verga! ¡Agua, agua, agua! ¡Ese, vense! ¡No mames, güey! ¡Lárgate tú! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Ey! ¡Ey! ¡No me rían, vense! ¡Cuidado! ¡Lárgate! ¡Lárgate tú! ¿Que tú vives aquí? ¿Acaso estás viva o estás muerta? Si vives aquí, ¿estás muerta o estás viva? ¡Estoy viva igual que tú! ¡No mames, güey! ¡Tú debes de saberlo quién soy yo! ¡Escucha mi voz! Soy Enrique Martín Verdón La máxima expresión en brujería en Catemaco ¿Sí me entiendes? ¡Tú estás muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se siente bien? Si es que me está atacando espiritualmente, pero no, no, no me toquen, porque se puede pasar a ustedes No, 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 no me vencerás jamás No eres nada Tengo tu poder Tengo tu poder ¡Lárgate! Lárgate, no eres nada Es tu última oportunidad Te lo advierto Es tu última oportunidad Te lo advierto ¡Lárgate! ¡Lárgate! Te irás de una vez por todas ¡Te largarás! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ay, cabrón, no manes de un puto pájaro, güey! ¡Lárgate! ¡Esto no me vení! ¿Dónde va, mixto? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Libéramelo Libéramelo Este cuerpo ya no es tuyo Este cuerpo ya no es tuyo Si afectaste su mente Hoy la recuperamos Dinos tu nombre ¡Lárgate! ¡Miranda! ¡Abandónalo! ¡Vete! 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 Definitivamente ya no es tuyo este cuerpo Dime tu nombre personal De hombre ¿Qué fue? ¿Ya estás? El nombre del universo en el nombre del... ¡Ey! ¡Aguas, aguas! ¡Ey! ¡Ever! ¡Tranquilo! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Ponla en cruz! ¡Ey, güey! ¡Qué pedo! ¡Reacciona! ¡Reacciona! Dime tu nombre físico Dime tu nombre físico Dime tu nombre físico Lárgate Te hemos sacado de un cuerpo Y quieres ocupar otro No lo lograrás No perteneces aquí No perteneces aquí Lárgate maldita Lárgate maldita Déjame este cuerpo Déjame este cuerpo Déjame este cuerpo Eder reacciona Tú eres Eder Tú eres Eder Tú eres Eder Reacciona 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 Eder ¿Estás bien? Estás sudando ¿Estás bien? Ya Tranquilo Esto nos demuestra Que la vez anterior Cuando la bruja Les gritó Váyanse Tomaron la decisión correcta Alargándose de ahí Inmediatamente Pues esta tiene Un enorme poder Casi puede con el brujo Que llevaron los chicos Pero afortunadamente Este Se mantuvo en pie Y al final Pudo detener los ataques Dime ¿Por cuánto dinero Te atreverías a visitar Ese cementerio de noche Y completamente solo? Y si tú posees O conoces material paranormal No dudes en enviármelo Al correo que ahora ves en pantalla Mi nombre Es Danny Phantom Gracias Por ver Chau 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 Gracias.